Al principio estaba enojado, decía que su papá lo había dejado. Expliqué que la m*** no sucede porque uno quiera, o sea, tú no te quieres ir. Pero igual no sé qué está pasando por su cabeza ahorita, porque tiene seis años, es un niño. Dime que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener que hacerlo. Pero que él sigue viviendo en su corazón y que lo está viendo desde el cielo y que así va a ser siempre. Y Mendo Garza Toñón, viuda de Julián Figueroa, compartió el difícil proceso que está teniendo su hijo, Juliáncito, Tras la repentina pérdida de su padre, quien tristemente perdió la vida el pasado 9 de abril, a causa de un infarto al miocardio, y es que el pequeño de seis años de edad, ha llegado a pensar que su padre lo abandonó. La cantante le contó todos los planes al pequeño, que su papá tenía para su crecimiento, los cuales obviamente quedaron en pendientes por su triste pérdida. Primero estaba enojado, porque sentía que su papá lo había abandonado. Y Melda le explicó a su pequeño que tristemente la gente pierde la vida, que su padre nunca lo abandonó, que obviamente Julián Figueroa quería estar a su lado toda la vida, pero los planes resultaron ser algo diferentes. Ella le explicó al pequeño que él tenía planes, de llevarlo por primera vez a tomar, a ver la NFL, y grandes planes a futuro, los cuales tristemente no se pudieron concretar. Tenía muchas esperanzas de vivir contigo, pues muchas experiencias. La intérprete, quien próximamente debutará en un musical, compartió que actualmente se mantiene enfocada en su hijo, y por supuesto en su trabajo. Además, aclaró que no tiene planes de encontrar una pareja, pues esto lo ve demasiado complicado por el momento. Ahorita estoy enamorada de mi hijo, le estoy dando todo el amor que puedo. Ella comentó que cuando sale, únicamente sale para trabajar, que ella no suele ir a lugares nocturnos, y que de plano no tiene una vida social muy activa. Además, agregó que el amor llegando a su vida, está algo complicado de hacerse. Todas las preguntas que me he hecho acerca de lo que pasó con su papá, se las ha contestado. Y Melda incluso reveló que ella todavía no asimila la pérdida de Julián, agregando que el joven cantante le dejó un hueco muy grande, que ellos compartían demasiadas, demasiadas cosas, y que a veces todavía no asimila que él ya no se encuentra en este mundo. Oye, Melda, si tú tienes alguna duda de lo que pasó con tu papá, pregúntame. Ella comentó que de repente cuando ve un meme muy gracioso, rápidamente piensa en mandárselo a Julián, y de repente le cae el veinte diciendo, Julián ya no está, él no lo va a ver nunca. La joven de 26 años de edad continúa viviendo en casa de Maribel Guardia, donde residía junto a Julián y junto a su hijo. Sin embargo, la costarricense, a través de una entrevista, ha mencionado que está 100% consciente, de que en algún momento su nuera partirá de su casa. A través de una entrevista con distintos medios de comunicación, Maribel Guardia dio a conocer que ella sabe perfectamente que su nuera algún día tendrá que rehacer su vida, que es una niña muy guapa, muy joven, y a pesar de que ella, por supuesto, no quiere desprenderse de ella, y mucho menos de su nieto, José Julián, sabe que en algún momento tendrá que hacerlo. Pero obviamente le pide a Dios mucho valor para poder entender esas fases de la vida, que tarde o temprano una tiene que aceptar y entender. Maribel dio a conocer que mientras los tenga a su lado, los va a proteger, pero cuando ellos ya estén lejos, de alguna u otra manera siempre estará con ellos, cuidando y amando mucho al pequeño José Julián, dándole absolutamente todo lo que necesita. Ya han pasado varios meses desde la triste pérdida de Julián Figueroa, una pérdida que nos sorprendió bastante, pues el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián no solamente creció ante el ojo público, sino que poco a poco se fue abriendo paso en la música, y en la actuación su carrera poco a poco estaba despegando, ya que él formó parte de una telenovela en Televisa. Él estaba a nada de estrenar nueva música, aunado a su participación en una película de Hollywood. De igual manera, Julián Figueroa se encontraba disfrutando a su familia al máximo. Esta estaba conformada por su mamá, la cantante y actriz Maribel Guardia, su esposo, Marco Chacón, y la esposa de Julián, Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo al pequeño José Julián. No solamente el haber perdido a Julián Figueroa, es una noticia que hasta la fecha no nos la podemos creer, no nos cae el 20, pero poco a poco hemos visto que Maribel Guardia, que Imelda y que el pequeño Julián se están abriendo un poquito más. Están no superando esta pérdida, pero sí tratando de vivir con ella. Pero en esta ocasión, a través de una entrevista, Imelda Garza Tuñón compartió el difícil y complicado momento que está viviendo el pequeño Julián, pues él solamente tiene seis años de edad y de un momento a otro el perder a su papá de esta forma, pues claro que a cualquier niño le deja una marca bastante grande. Sin embargo, la cantante dio a conocer que en un principio José Julián estaba muy triste, muy sentido, porque pensaba que su papá lo había abandonado, o sea, que él se había ido de la casa, que tal vez había sido su responsabilidad, que él estaba tal vez con otra familia, de viaje, lo que sea, pero que él seguía con vida, pero que lo había abandonado. Esto, por supuesto, es algo demasiado triste, muy fuerte, porque te das cuenta de la inocencia de un niño de seis años a quien de plano su cabecita todavía no comprende lo que es el perder a un ser querido, el perder a su papá. Y pues ella comentó a través de una entrevista, Imelda platica, primero estaba enojado porque sentía que su papá lo había abandonado. A eso yo lo que hice fue decirle la verdad. Ella le explicó a su hijo que efectivamente todos los días las personas pierden la vida, que se van a un lugar mejor y que esto pasó con su papá, que él físicamente ya no estaba a su lado, pero que él tenía demasiados planes. Y pues Imelda platica que él tenía planes, por ejemplo, de llevarlo a tomar su primera cheve, a llevarlo a ver la NFL. Simplemente dijo, él tenía muchas esperanzas de vivir contigo, muchas experiencias y pues tristemente él perdió la vida. No es que él ya no esté físicamente contigo porque se fue a la tienda, porque fue por las tortillas o algo. Él ya no está ni contigo, ni conmigo, ni con nadie físicamente porque pues perdió la vida, se volvió un angelito. Cosas que tú le tratas de explicar a un niño de seis años que su mente lo pueda comprender, porque a la fecha muchos de nosotros cuando ya somos grandes todavía no concebimos, no entendemos la idea de perder a una persona porque obviamente lo que sentimos es demasiado fuerte y a veces somos demasiado egoístas y decimos, es que ¿por qué me dejó? ¿por qué me dejó aquí sola? ¿por qué me dejó solo? ¿por qué se fue al cielo, a otro plano y demás? Entonces, en este caso, la viuda de Julián Figueroa explica cómo el pequeño José Julián, pues no, no entendía. Ahora simplemente tal vez sería bueno buscar alguna caricatura que lo explique de una forma un poco más infantil y que el pequeño pueda procesar como su mente lo pueda procesar y no decirle, tu papá perdió la vida. Pues él va a decir que la encuentre y listo. Pero bueno, al final de cuentas en esta misma entrevista cuestionaron a Imelna si acaso ella tendrá pareja pronto, que si está ilusionada en encontrar el amor algún día y ella comentó, yo lo veo difícil porque cuando salgo lo hago para trabajar, no suelo ir de antro, no tengo una vida social muy activa, el amor a mi vida va a estar difícil que llegue. Ella además agregó, ahorita estoy enamorada de mi hijo, le estoy dando todo el amor que puedo, lo estoy sacando adelante. Todas las preguntas que él me ha hecho acerca de lo que pasó con su papá, de su pérdida, se las he contestado. Probablemente, como la mente de cualquier niño, en cualquier momento José Julián le puede decir, oye mamá, mi papá, ¿acaso esa es estrella? Y ella le puede decir, claro, tu papá se fue al cielo, se convirtió en una estrella, ahora es una nube, ahora es esta plantita. No sé, hay mil y un maneras de explicar la pérdida de un ser querido a un niño, pero definitivamente son temas muy delicados que hay que tratar incluso con especialistas, con terapeutas, con psicólogos, porque por supuesto para nadie es fácil, incluso ya lo hemos dicho, cuando uno ya grande pierde a un ser querido, también es válido pedir ayuda, tomar terapia, estar con algún psicólogo, porque claro que eso nos llega y nos llega fuerte. Imelda comentó que por ahora ella sigue sin asimilar la pérdida de Julián, porque ella incluso de repente está con su celular, ve algo gracioso y dice, híjole, se lo voy a mandar a Julián para reírnos al rato juntos. Y de repente dice, espérame, es que ya no está conmigo, aunque se lo mande a su celular, pues nunca lo va a ver, no me va a contestar. Pero pues hemos visto que en la actualidad incluso muchas personas utilizan esto como terapia, seguir mandándole mensajes a la persona que ya no está, a este ser querido que perdió la vida, mandarles mensajitos, no tanto para esperar una respuesta, sino para desahogarte, sacar ese sentimiento, decirle, oye, te extraño mucho, pensé en ti, hacer como que todavía está en este mundo, pero sabiendo pues que tristemente ya no es así, hasta que en algún momento ese número se lo den a otra persona, o si en este caso Imelda, algo que podría hacer también, pero que también podría tener fuertes consecuencias, es decirle al pequeño José Julián, márcale al teléfono de tu papá, déjale algún mensajito, dile, ay, te quiero mucho papá, luego platicamos de esto, y dejarle varios mensajes de voz, mandarle textos, no para recibir una respuesta, sino para que el pequeño también hable y saque todo lo que tenga que sacar, a su manera, a la manera de un niño, tal vez decirle, oye papá, te extraño mucho, cuando vengas, vamos a jugar con este juguete, aunque, y en ese momento Imelda le puede decir, ¿sabes qué? Este mensaje es para que saques tus sentimientos, acuérdate que tu papá tristemente ya no está con nosotros, no sé, hay un sinfín de terapias, de forma de ayudar a los niños a superar este tipo de pérdidas tan grandes, si ustedes tienen alguna idea, si han pasado por algo similar, platíquenos aquí abajo en los comentarios, para que en una de esas, alguna persona que tal vez necesita este tipo de ayuda, lea tu comentario y tú seas el cambio, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.